Todavía me acuerdo cuando nos conocimos En ese tiempo era tu mejor amigo Pero de un momento a otro no sé qué pasó Me hechizó tu belleza tocando mi corazón De ese día no dejo de pensar en ti Cada vez que te imagino me haces muy feliz Gracias a tu belleza cada día yo me expiro Me eres necesaria como el aire que respiro Llegaste a iluminar mis días de oscuridad Me siento como un niño esperando la navidad Sabes que me tienes loco de los pies a la cabeza No hay regalo que supere tu hermosa belleza Si pudiera te daría hasta la luna Hay muchas mujeres como tú ninguna En esta vida eres mi única musa Soy feliz como un bebé sobre su cuna Eres la mujer lo que enloquece mis sentidos Eres la mujer lo que acelera mis latidos Nunca conocí a una persona tan maravillosa Que me haga sentir cosas tan hermosas Eres la mujer lo que enloquece mis sentidos Eres la mujer lo que acelera mis latidos Nunca conocí a una persona tan maravillosa Que me haga sentir cosas tan hermosas No es necesario que sea el 14 de febrero Todos los días puedo darte el mundo entero Una rosa y decirte al oído un te quiero En ti por fin encontré el amor verdadero Vuelo todo el día el olor de tu cabello Eres para mí como el pingüino en el hielo Feliz como el ave que emprende su vuelo Formo tu cara con las nubes en el cielo Quiero ver contigo cada amanecer Despertar mirando tu cara es un placer Mirar juntos cuando sale el sol cada día Tu voz para mí es una hermosa melodía Gracias por compartir tu vida junto a mí Prometo que siempre yo te haré feliz Esta canción se lo indico solo a usted Si quieres te lo digo en francés Eres la mujer lo que enloquece mis sentidos Eres la mujer lo que acelera mis latidos Nunca conocí a una persona tan maravillosa Que me haga sentir cosas tan hermosas Eres la mujer lo que enloquece mis sentidos Eres la mujer lo que acelera mis latidos Nunca conocí a una persona tan maravillosa Que me haga sentir cosas tan hermosas Estudios ¡ hugoios! ondo ruia lo que acelera Gracias por ver el video.